¡Increíble, increíble! ¿Qué es? ¿Qué hallaste? Enséñamelo. No sé, toma. ¡Qué colorido! ¿Dónde será esto? Abuela, abuela, ¿dónde fue esto? Tiempo sin mirar esto. ¡Qué hermoso recuerdo! ¡Mita, cariño! El alba va despuchando, que repite de campanas. Anuncian con su llamada, a las misas de Aguinaldo. El café se está colando, las arepas casi están, la Eucaristía comienza, ya viene la Navidad. Tiene la marca y hermana, de talento y tradición, una diosa y mujer, de victoria y de violón. ¡Mita, cariño! Con la parranda y la fiesta Bailando llega la burra Porcoveando y dando vueltas Llega marina y hermosa de talento y tradición Una gran vez sube de mi historia sin religión Hasta el igual pueblo grande de quien se fue y que ya es Y la sagrada familia ahora es un malegocer Y la sagrada familia ahora es un malegocer Los reyes bajan del cerro Y el parrandón se encamina Regalos y golosinas Para los niños del pueblo Con aire canento lento Que grita, comparta y más Reina de agua y loco y la Llega marina y hermosa de talento y tradición Una gran vez sube de mi historia sin religión La carita es lo grande de quien se fue y que ya es Y la sagrada familia ahora es un malegocer Y la sagrada familia ahora es un malegocer La procesión y pasión La tambora va guiando Y el miserere y su salmo Van clamando con pasión La maria con su trombo Y la sagrada familia ahora es un malegocer Y la sagrada familia ahora es un malegocer En la sagrada familia ahora es un malegocer El milagro concedido, ante el falso desacato La cruz llegó a lo más alto, y el banqueo fue esculpido Y Dios sembró en el camino, estaciones y el legado La cruz y el padre sobrado, adelante peregrino Tierra marita y hermosa, de talento y tradición Una violencia y juega, de victoria sin reunión Santa Isla, pueblo grande, del extremo en ella es Y la Sagrada Familia, de Juan de José Y la Sagrada Familia, de Juan de José Repicando está el tambor, San Juan ya abajo del cielo Y se habitan los pañuelos, canto y baila en su rudo El mina y su repicar, traje colores y puya Y si platiculo es puya, San Juan es patrimonial Tierra marita y hermosa, de talento y tradición Una violencia y mujer, de victoria sin reunión La cruz y el padre sobrado, del extremo en ella es Y la Sagrada Familia, de Juan de José Y la Sagrada Familia, de Juan de José Maturín emocionado, brinda posada al niñito Con velor y el calvarito, a la capilla llevado Y hacia el pueblo con cariño, en brazos al niño lleva Con parranda hasta la iglesia, en la alcanzada del niño Tierra marita y hermosa, de talento y tradición Elévate Una violencia y mujer, de victoria sin religión San Juan de Dios, pueblo grande, de gente buena y ya es Y la Sagrada Familia, de Juan de Juan de José Y la Sagrada Familia, de Juan de José Y la Sagrada Familia, de Juan de José